Adamari López vuelve a sorprendernos con unas aclaraciones que te dejará el ojo cuadrado. Yo no quiero tapar el sol con una mano, eso no es lo que yo quiero ni lo que pretendo. Me salió tanto, ya sabes, dije no, claro que lo voy a aclarar porque no se valen. Y creo que se fue para mí uno de los momentos duros. La conocida reina de belleza, actriz y también conductora de televisión Jackie Bracamontes, estuvo sorprendiendo recientemente en el mundo del espectáculo luego de reaparecer en un famoso matutino de televisión. Pues justamente la famosa ex reina de belleza estuvo apareciendo como conductora en el programa matutino hoy día junto a Adamari López. En una nueva faceta que le encanta a Jackie Bracamontes, pues nunca antes había tenido la oportunidad de pertenecer a un matutino. Y fue justamente la frescura y el dinamismo con el cual ella se desenvolvió en pantalla lo que estuvo causando la aceptación del público que de inmediato se hizo sentir. Y evidentemente esto estuvo despertando los más bajos instintos de la famosa Adamari López. Y es que justamente recientemente ha estado circulando una información que asegura que la famosa puertorriqueña no estuvo soportando el hecho de que Jackie Bracamontes la estuviese opacando en el programa hoy día. Por lo que según dicen entonces ella estuvo exigiéndole a los ejecutivos de Telemundo que no la contraten como su compañera. Y es que justamente Jackie llegó al foro derrochando no solamente simpatía, belleza y carisma, sino también una frescura que estuvo cautivando a toda la audiencia. Algo que simplemente no pudo soportar Adamari López. Razón por la que entonces estuvo haciendo valer su antigüedad en Telemundo para que se haga valer su opinión y no contraten a Jackie Bracamontes como su compañera. Y es que luego de la llegada de Jackie Bracamontes al foro, pues evidentemente esto hizo que Adamari López no se sintiera muy cómoda con su presencia. Sin embargo hasta el momento no se ha tomado la decisión de que Jackie sea una conductora fija del programa hoy día. Y es que aseguran entonces que Adamari López va a hacer todo lo posible para evitar que una recién llegada simplemente le arrebate el trono que con tanto esfuerzo ella logró construir. Pues no es un secreto para nadie que la famosa tapatía estuvo recibiendo grandes elogios de la audiencia a través de las redes sociales quienes estuvieron pidiendo entonces a Telemundo que en efecto la incluyan dentro de la plantilla de trabajo de hoy día. Gracias por hacernos reír a todos. Jackie es una buena conductora. Jackie es un amor. Hace falta verla en un programa por las mañanas. Siempre me ha gustado su buena vibra. Siempre feliz y sonriente. Ya les hacía falta alguien como ella. Eran algunos de los comentarios que estuvieron publicándose a través de las redes sociales y que evidentemente le dieron el respaldo y bienvenida a Jackie Bracamontes a ver si entonces en Telemundo se animan a incluirla para siempre dentro de la plantilla de la programación. Pero solamente el tiempo va a definir qué va a terminar sucediendo y si finalmente Jackie gracias a su carisma termina de ingresar entonces al programa o si por su parte como muchos rumores aseguran Adamari logra salirse con la suya y evita que contraten a la famosa ex reina de belleza. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole click acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.